presentamos las tres noticias más importantes destacadas por radio uno la primera tiene que ver con la investigación que desarrollan las autoridades por un hecho de violencia ocurrido en medio de una tertulia ocurrida en el barrio alfonso lópez de la localidad de husme el caso es que asesinaron a un ciudadano en esa zona de otro lado les contamos que en un acto de venganzas personales asesinaron a un hombre también en una esquina del barrio santa cecilia de la localidad de usa que en el norte de la ciudad al parecer desde la cárcel mandaron un sicario para que le causara la muerte a este hombre también por defender a su mascota un hombre fue asesinado en una de las calles del barrio san luis en la localidad de chapinero en la parte alta el hombre salió a reclamar porque le pegaban azucar y fue apuñalado por un sujeto que en este momento está capturado no olviden las noticias de uno en radio uno de lunes a viernes de 4 a 10 de la mañana